Watashi Gakitá mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, esta vez de un tema del que se estuvo hablando mucho en la comunidad de anime hace unas semanas y como saben yo siempre llego tarde así que cuando ya pasó de moda vamos a hablar de esto, Attack on Titan eso no es una obra maestra y que es una obra maestra. Primero un poco de contexto esta discusión se puso de moda porque el youtuber Dai que es muy probablemente la persona más influyente en la comunidad de anime de habla hispana al menos en la parte recreativa de internet subió un video diciendo que esta serie no le parece una obra maestra y de ahí nació esta plática en las comunidades, también creció por el meme de una pelea entre él y Wevel otro youtuber que hace tiempo subió un video diciendo que esta misma serie si le parece una obra maestra. Y no es mala onda pero siendo honestos nadie hubiera hablado de ese anterior video de Wevel hace unas semanas si no fuera por el video que subió Dai por eso le atribuyo más a ese el inicio de esta tendencia en la comunidad de anime. Aclaro desde ya que este video no es una respuesta a ninguno de los videos antes mencionados porque para eso cada video tiene su caja de comentarios y porque no me voy a poner a hablar del por qué no comparto la opinión personal de algún otro creador, no tiene sentido, hoy solo voy a dar mi opinión general sobre las obras maestras en el anime y si catalogaría a Shingeki no Kyojin en ese grupo. Pinche introducción enorme wey vamos a iniciar con lo básico, qué es una obra maestra, antes de saber si algo encaja o no en una definición es necesario conocer esta definición, creo que es algo que se saltó mucho en este tema por defensores de ambos bandos, recordemos que obra maestra sería más como una categoría a la que se llega, no una característica, para que se entienda mejor no podemos decir que una obra es o no es misterio, porque misterio es una cualidad, se tiene misterio, no se es misterio y de modo inverso no se tiene obra maestra, se es obra maestra. Paso 2 para definirla, qué nos dice nuestra lengua, en realidad nada porque obra maestra no está como tal definido por la real academia, pero si buscan en internet seguramente darán con una definición que dicta una obra maestra es la mejor, más renombrada y o sobresaliente obra de un creador, pero además de que no es oficial no me parece certera, ya que apegándonos a ella, Fairy Tail sería una obra maestra por Mashima o Nanatsu no Taisai sería una obra maestra de Suzuki, y eso las famosas, porque si yo hago dos dibujos y uno lo reconoce en dos personas y otro cuatro, encajaría en esta muy amplia definición que el día de hoy al menos no nos sirve. ¿Qué nos dice por separado? Muchas cosas, pero lo importante, una obra es una cosa hecha, un producto, una creación pues, cuando hablamos de un objeto, porque cuando hablamos de un producto intelectual en ciencias, letras o artes, requiere la particularidad de tener alguna importancia, para su ámbito, obviamente no ser importante para alguna persona. Parte 2 de nuestro concepto compuesto, maestro, según el contexto puede referir a muchas cosas, pero para lo que nos interesa hoy nos quedamos con dos, como adjetivo, que es de mérito relevante entre su clase, y como nombramiento, que enseña a otros a realizar algo, así se utiliza normalmente como palabra dirigida a una persona, pero en nuestro concepto compuesto la segunda palabra obedece a la primera, es decir, se humaniza a una obra, se le da una característica propia de las personas, la posibilidad de la enseñanza. Y hay que aclarar aquí, y si relacionan lo mencionado anteriormente ya lo habrán notado, no valen las enseñanzas o moralejas que una obra toca, como sigue tus sueños, o cuida a tus amigos, o cosas así, aunque desde otro enfoque podrían hacerse valer, esta enseñanza no se refiere a lo que el consumidor aprende por el consumo de la obra, sino lo que esta obra enseña a otras, y con esto queda más que claro que una enseñanza tiene que ser figurativa, no literal. Podemos entonces tener ya una idea más clara de la categoría, en pocas palabras una obra maestra en el mundo del anime sería aquel que tiene cierta importancia en la comunidad diagonal consumidora, y en la industria diagonal productora, con mérito que valide esa importancia, es decir, cosas como Usaki que ganó importancia porque se habló mucho de sus pechotes, no cuenta, y que sea tomada de referencia o inspiración para otras obras, o sea, la intangible enseñanza que la lleva al pedaño de Magnum Opus. Es también importante aclarar que un manga o anime no tiene que ser el primero en implementar algo para que pueda considerarse como un factor de su enseñanza, es como la ley del segundo, esa que dice que un tipo puede hacer algo y ya, y hasta que un segundo tipo lo imite se empezará a replicar porque este es el que dio el ejemplo de que podía imitarse, obvio no es una ley real que pase siempre pero me sirve para ejemplificar aquí, en estos casos de animación el que enseñan no es necesariamente el pionero sino el que populariza. Animes que se pueden catalogar como obras maestras contemplando sus factores antes mencionados serían por ejemplo Neon Genesis Evangelion, Dragon Ball, e obvio el de antes, el super no, Sailor Moon, Sakura Card Captor, películas como Akira, el viaje de Chihiro, Jojo seguramente aunque no me lo he visto, Astro Boy, Naruto, o sea, aunque tuvo un pésimo final puede ser una obra maestra, solo mira los mangas actuales de la Jump y confírmalo, Madoka Magica indudablemente marcó su género, hasta podríamos decir que creó uno nuevo, esos referentes que lograron moldear el panorama son a mi entender obras maestras. Y es algo que va más allá de los gustos, por ejemplo a mi nunca me gustó realmente Dragon Ball, no entre mis favoritos, pero negar su importancia en su demografía es ser simplemente un necio y pasa lo contrario, hay animes que me gustan y que considero muy buenos pero que no consideraría obras maestras, incluso te diría a ti que los consideras que no lo son, por ejemplo el pilar de este canal, My Hero Academia. Yendo ahora sí con la pregunta del título, Shingeki no Kyojin o Attack on Titan me parece una obra muy buena y la recomendaría a cualquiera que haya visto poco o mucho anime, le va a todos, como dije en otro vídeo, considero que es el mejor shonen en publicación actual, al menos de los que yo sigo, que tampoco es que sean muchísimos pero bueno, aún con las a veces muy grandes conveniencias del guión es muy disfrutable, aborda más de un tema de forma interesante y es especialmente bueno en las muestras de perspectiva, sumado a esto es innegable que da mucho de qué hablar y que tiene una gran presencia en la atmósfera del anime. Con todo esto y repitiendo que me encanta, no afirmaría que es o que será una obra maestra, tampoco lo niego porque también es verdad que hace falta tiempo para que los resultados de un legado se hagan notorios, pero por más bueno que me parezca Shingeki, no sé si dispone de elementos lo suficientemente replicables como para validar una enseñanza, no buenos replicables, es decir que se puedan adoptar por obras venideras y que nos recuerden indirectamente a Attack on Titan o es un elemento tan referencialmente explícito que se vuelve eso una referencia como el hora 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 de yoyos o pasa más desapercibido y se toma como otra cosa que ya se ha visto y se pierde ese factor que es proveniente de la obra de Isayama. La opinión popular sí es importante pero la visibilidad no te hace una obra maestra, Kimetsu no Yaiba es un fenómeno histórico y probablemente sólo pueda dejar al anime enseñanzas en el sentido de producción o en el ámbito de comercialización, esto último que diré ya tómenlo con pincitas pero creo que animes como One Punch Man con su fresca visión de un componente ya instaurado en su género o Resero si tienen un potencial para considerarse dentro de un tiempo obras maestras, repito no es porque sean buenas, a mí Resero me aburre bien Machín pero es indudablemente un referente dentro de un género que es muy consumido, bien definido y que se augura viene con más fuerza en los próximos años. Pero bueno ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios para que te dé un corazoncito, suscribirte para seguir viendo este tipo de contenido, dar like o compartir para ayudarme a llegar a más personas o volverte un miembro del canal por un dólar si es que quieres apoyarme de una forma más directa y participar en las dinámicas, mis redes sociales están abajo y como siempre puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Aarón Barragán, Bue o Bue no sé cómo se lea, Luis Daniel Cruz López, novio de Rana o sea el bien conocido Matt y el Betobal. Un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este vídeo, los quiero mucho, cuídense, bye. ¡Gracias!